No estamos muy claros de cuánto tiempo vayamos a poder aguantar o solventar los gastos, porque es muy difícil y me dio mucha tristeza. Pues bueno, yo no sé si será la luna o qué está pasando, o es el encierro, o es que hay tanta mala noticia que de pronto, pues sí, se baja la vibración y tal. Ayer anduve muy sentimental, les quiero platicar. Pues ustedes me conocen y saben que soy una mujer súper activa. Nunca me imaginé que la última etapa de mi embarazo iba a vivirla en medio de una pandemia. Me da muchos nervios, me preocupa, me da mucha ansiedad, porque también, como saben, en los últimos meses abrimos nuestra nueva sucursal de Isabela, que hicimos con todo el amor, y pues eso está fuera de nuestras manos, y saber que muchas familias dependen de nosotros y que para cómo está la situación, la verdad es que no estamos muy claros de cuánto tiempo vayamos a poder aguantar o solventar los gastos, porque es muy difícil y me dio mucha tristeza. Ese fue uno de mis sentimentalismos de ayer. Ese y luego otro, darme cuenta que ha permeado tanto este mensaje de los pobres y los ricos y los fifís y los chairos y tal, que nos han dividido de tal manera, que veía muchos comentarios que decían, pues qué importa, que aguanten, total ellas son millonarias, híjole bebés. Yo los invito a que le den forma a un sueño, para que vean todo lo que cuesta. Poner tus ahorros ahí, toda la energía, tu concentración, tu trabajo. Más aparte, evidentemente, pagar renta, nóminas, insumos, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, 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 etcétera. Porque a los empresarios nadie nos está ayudando, nadie en absoluto. Y este mensaje como de, pues que ellos aguanten, se les olvida, que somos los que estamos dando empleos a muchas familias, justo nosotros, las pequeñas y medianas empresas. Y, pues bueno, todos los temas de comida no somos los que tenemos la orden de cerrar. Simplemente tenemos esta onda que se llama Black Kitchen, que es puro entrega a domicilio o recoger en el lugar y llevárselo. Entonces, pues es muy complicado mantener las cosas así cuando no hay ingresos. Y, pues bueno, me pone nerviosa. Pero también me conocen y saben que soy lo más positivo que hay y no me quedo en esa energía mucho tiempo. Ya lo lloré, ya todo. Y hoy ya nos pusimos, mis socias y yo, a idear cosas nuevas para adaptarnos a esta situación que estamos viviendo. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. ¡El equipo de me gusta, pues!